Luego de darse a conocer la problemática que se presentó a 14 kilómetros de la ciudad de Osorno, la administradora municipal de la Casa Edilicia Comunal, Carla Benavides, indicó que tomaron el caso y ya se encuentran trabajando para entregar una solución a corto plazo. En este sentido, explicó que la población que reside en el sector debió realizar la mantención de la fosa séptica, lo cual no se hizo, situación que conllevó la socavación de este terreno. Con la municipalidad estamos actuando solamente para ayudar a los vecinos por un tema de emergencia, ya que evidentemente son las personas que ahí viven, los habitantes, quienes deberían haber en ese tiempo, haber aunado fuerzas y recursos también para mantener esa fosa como corresponde. No se hizo y nosotros hoy día lo que estamos haciendo es justamente suplir las necesidades que ellos tienen con una fosa de mayor magnitud, en la cual vamos a tener también unos drenes para sacar los líquidos por una parte, los sólidos que quieren en esa fosa como una solución de mediano plazo. En la misma instancia, la administradora municipal señaló que solo falta la autorización por parte del Ministerio de Desarrollo Social para llevar a cabo la ansiada construcción de la planta de tratamiento de aguas hervidas para Pichil, obra que se viene esperando hace aproximadamente 12 años y que esperan comenzar durante este 2019. La planta de tratamiento definitiva es un proyecto que están esperando hace más de 30 años los vecinos y que en definitiva, luego de que dé su autorización a la autoridad sanitaria, nosotros estaríamos disponibles en poder licitarlo de inmediato, lo que tendríamos ya al cabo de este año, la construcción de esa planta de tratamiento, lo que vendría definitivamente a solucionar el problema de fondo, que es que no existe planta de tratamiento en el sector, como en otros lugares también de la comuna, donde se han instalado distintas viviendas solamente a través de fosas sépticas y se producen después problemas como los que tenemos en Pichil. La municipalidad de Osorno informó que se desarrollará una nueva fosa séptica con una inversión que supera los 8 millones de pesos, la cual se espera instalar a más tardar a la próxima semana, esto con el fin de subsanar en algún sentido los malos olores que deben aguantar las 100 familias que viven en Pichil.